¡Suscríbete al canal! 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 Está roto el pobrecito ya, ¿eh? Está diciendo que el ayuntamiento del gasto es de tos, pero el que quiera entrar que le pida la llave al Melchó. Llevo el final, moro y mora se van a marchar, y como siempre me pudo llevar una vestilla pa' piropear. Tu mi rincón, con el que sueño poder perecer, tu calipaza, acción y beber, el explicarse porque no va a querer. Hay gran corcito, que es lo que tiene, que me hace sentir, con su rovente me hace sentir, que el de chiquillo vive dentro de mí. Hay gran corcito, un alma en el mundo se parece a ti, eres la tierra donde yo nací, y donde solo quisiera morir. No digo adiós, si Ana lo quiere, a mí volveré, nuevas papinas yo te cantaré, eres la cárcel con el amor. Hay gran corcito, que es lo que tiene, que me hace sentir, con su rovente me hace sentir, que el de chiquillo vive dentro de mí. Hay gran corcito, un alma en el mundo se parece a ti, eres la tierra donde yo nací, y donde solo quisiera morir. ¡Lala, lala, 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 l Gracias.